Hola a todos, soy Isa Ensa, continuamos con el final bueno de Alisa, la segunda parte del final que lo he dividido en dos vídeos porque era demasiado largo. Así que bueno, os recuerdo, después de alguna que otra discusión y tirandeces con Alisa, se terminan acostando tras una borrachera y ahí amanece ya siendo el séptimo día, el día en el que el autobús venía a recoger a los pioneros porque se acababa el campamento. Unas personas me estaban persiguiendo, o tal vez no fueran personas, sino manchas negras borrosas con un endemoniado panorama de fondo. Corrí, corrí, tropezándome con algo, sin aire que respirar. Mi entera naturaleza estaba sobrecogida por miedo y terror instintivo, y luego perdí la memoria. Abrí mis hinchados párpados solo para ser iluminado por la brillante luz del día. Un sabor terrible en mi boca, dolor por todo el cuerpo y un severo dolor de cabeza. Parecía que alguien estuvo viviendo mucho ayer. Tras recuperar mis sentidos, empecé a recordar los acontecimientos de la última noche. Creo que había una botella de vodka, la cual vacié felizmente junto a Alisa. Traté de levantarme, pero algo me sujetaba a mi brazo izquierdo. Era Alisa roncando tranquilamente. ¡Desnuda! Todo lo que ocurrió se refrescó en mi mente. El miedo fue rápidamente reemplazando por un sentimiento de euforia. Me relajé preciosamente en la cama disfrutando una mañana resacosa. Un poco más tarde, Alisa se despertó. ¡Toma ya! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Barrerías españolas! La besé suavemente y le dije... ¡Buenos días! Ella me hizo una mirada perpleja por un par de segundos y luego se sobresaltó gritando... ¡Tú! ¡Tú! ¿Yo qué? Percatándose de que ella estaba desnuda, Alisa me arrebató la manta y se envolvió en ella. ¡Ayer tú! Siseo. ¡Pero fue tu idea! ¡Estaba borracha! ¡Pues como yo! ¿Qué le vas a hacer? Alisa estaba mirándome encolerizada, pero luego se calmó y se sentó a mi lado. Muy bien, lo que sea que haya ocurrido, ocurrió. ¿Segura? Me levanté y traté de abrazarla. ¡No lo hagas! Susurró ruborizada. ¿Por qué? Porque... Alisa negó frenéticamente con su cabeza. Porque ya son las cuatro en punto. ¿Y qué? No me digas que llegas tarde a alguna parte. ¡Todos irán sin nosotros! ¿Irse a dónde? Hoy es el último día. ¿El último día de qué? Pregunté confundido completamente. El último día del plazo de esta temporada. ¿Qué? La resaca que parecía haberse ido hacía ya rato hizo su agudo retorno. No me digas que no lo sabías. Preguntó Alisa con sorpresa. ¿Entonces tú lo sabías? Bueno, sí. Pero de alguna forma me había olvidado. ¿Y ahora qué deberíamos hacer? En realidad, esa no era la cosa más importante de la que me estuviera preocupando. Si hoy es el último día, entonces todos irán a alguna parte. Así que puedo escapar de este campamento de alguna manera. Bueno, no tengo ni idea. Quizás aún estemos a tiempo. Salte de la cama y empecé a vestirme rápidamente. Fue difícil, en tanto mi coordinación estaba afectada gravemente por la abundante indulgencia de ayer. ¿A qué estás esperando? Alisa no contestó, pero empezó a vestirse también. En un par de minutos más tarde, estábamos en la desierta plaza. Vayamos a la cabaña de la líder del campamento. Tras abrir la cabaña de Olga Mitriezna con mi llave, no hallé a nadie en su interior. Comprobamos todo el campamento y descubrimos que estábamos solos aquí. Tras retornar a la plaza, me senté y me cubrí la cara con mis manos como si fuera un muerto. Todavía me sentía mal, pero ahora resultaba que tenía que resolver un serio problema. ¿Dónde podrían haberse ido? Bueno, hacia el distrito central, supongo. ¿Sabes dónde es? Aproximadamente. ¿Es posible alcanzarlo a pie? No lo sé. ¿Y cuánto tiempo lleva en autobús? Un par de horas. Rápidamente calculé cuánto es eso en kilómetros. Teniendo en cuenta la calidad de la industria de motores de vehículos soviéticos y las carreteras soviéticas, uno podía presumir que es bastante posible alcanzarlo a pie. Siempre y cuando Alisa supiera la exacta dirección. Además, en mi actual situación no es fácil determinar tales pasos. Pero tampoco podemos quedarnos aquí. Solos. Sin comida en un campamento de pioneros desierto. En la vida real sería definitivamente una mala idea. Y no tenía otra opción salvo considerar todo como realidad. Vayámonos. ¿A dónde? ¿Al distrito central? ¿Te has vuelto loco? ¿Preferirías quedarte aquí? Claro. ¿Se darán cuenta de que faltamos y retornarán? ¿No crees que es raro que no se percatarán durante la partida? Bueno, sí, pero... Ella empezó a reflexionar. Pero ir a alguna parte por nuestro propio pie... Pero dijiste que sabías la dirección. La sé. Aceptó sin mucha confianza. Entonces, ¿acaso hace falta pensar más? Tal vez encontremos algún autobús local por el camino. La verdad es que no me lo creía del todo. Pero si hay alguna salida de este campamento, esa idea parecía ser bastante buena. No lo sé. Como dijiste, parloteo confusa. Pues empieza a empacar tus cosas. Nos vemos aquí en media hora. Corrí hacia la cabaña de Olga Mitrievna. Así es, no gran cosa que empacar. Metí mis ropas de invierno en una mochila y estaba a punto de irme cuando una interesante idea se me ocurrió. ¿Para qué las necesitaría en realidad? No parece ser ni finales de verano, así que para qué cargar con peso innecesario. Especialmente cuando no sé hasta dónde tendré que caminar. Tras razonar que uno podría sobrevivir a semejante tiempo sin un abrigo ni calurosas botas, guardé mi teléfono móvil con su moribunda batería en mi bolsillo y me fui a la plaza. Tuve que esperar por lo menos unos 20 minutos a Alisa. Mi resaca parecía aliviarse un poco, así que podía concentrarme mejor en la noche anterior. ¿Qué significa realmente ella para mí? ¿Fue solamente sexo estando ebrios o algo más? Naturalmente no puedo hablar por Alisa. Resulta incluso difícil para mí. Empecé a recordar el curso de mi relación con ella, cómo se burló y me tomó el pelo al principio, su arrogancia y su autoconfianza. Fue más que compensada por la dulzura de la última noche. Estaba claro que ella ya no es la persona que quiere parecer. ¿Pero qué tipo de persona es la verdadera Alisa? ¿Y siento algún sentimiento por ella? Siento simpatía, algo así como afecto, pero ¿hay algo más? Mis reflexiones fueron interrumpidas por Alisa. ¡Ten, cógela! Ella me soltó una gran mochila. ¿Qué es esto? Pregunté estéticamente. ¿Mis cosas? ¿Por qué tan pocas? Me traje tanto como podía caber. Mira, no sabemos cuán lejos tendremos que ir. ¿Qué tal si coges solamente las cosas más necesarias? ¿Entonces qué? ¿Sencillamente las tiro fuera? ¿Las dejo aquí? Alisa resopló. Primeramente, no podía comprender cómo es que tenía tantas cosas. Y segundo, ¿qué hay ahí que tenga tanto valor? Pero el caballeroso deber de cargar con ello es mío, ¿cierto? Por supuesto. Ella sonrió socarronamente. Valoré cuánto pesaría. Unos diez kilogramos, supongo. Puedo cargar con eso unos pocos kilómetros, pero no mucho más. ¿Comprendes que no llegaremos muy lejos con eso? Bueno, lo intentaremos. ¿Quieres decir que puedo tirar algo más tarde? Ya veremos. Respondió con los ojos brillando arteramente. Vale, te tomo la palabra. Después de todo, como tengo que cargarlo, tengo el derecho de tirarle las cosas que hay adentro. Y así nuestro viaje comienza. Me llevó al menos una hora para empezar a cansarme. Nunca hubiera dicho que poseía semejante resistencia. Ya fuera porque la mochila era fácil de cargar, o bien por los ejercicios de la última noche que habían entrenado mis músculos. Sí, claro. Que haya entrenado tu pelvis, ¿no? Me detuve en la cuneta y tiré las pertenencias de Alisa al suelo. ¿Qué haces? Claramente estaba resentida. ¿Quieres cargarlas tú misma? Por supuesto que no. En dicho caso, necesito descansar. Naturalmente, la decisión racional era deshacerse de la mayoría de cosas, reservando solamente las cosas más necesarias, pero no podía dejarme llevar por semejantes medidas drásticas. ¿Has estado callada todo el tiempo? Alisa se quedó con la mirada perdida en la carretera que se desvanecía en la distancia. ¿Y de qué hay que hablar? No lo sé, pero te comportas como si no hubiera ocurrido nada. ¿Acaso sucedió algo? Joder, chica. Pregunta ausente. Joder, chica. Bueno, ya sabes. Ya sabes. Los empujones, el sudor, los gemidos. ¿Tuviste suficiente descanso? Pues vámonos. Alisa comenzó a caminar ágilmente alejándose de mí. ¡Ey, espera un minuto! Cargué al hombro con la mochila y corrí tras ella. Hemos estado deambulando en silencio por un rato, con Alisa ligeramente adelantada y yo detrás. No tenía ni idea de cómo iniciar una conversación. Parecía estar dando muestras obvias de que los acontecimientos de anoche fueron un gran error. Por lo menos eso me pareció a mí. Aunque bajo mi punto de vista, lo que sucedió tenía que ocurrir. A ver, claro. Durante los últimos días en el campamento, claramente me había sentido atraído por Alisa. Y creí que ella también se sentía atraída por mí. En ese caso, ¿cuál es el problema? Quizá ella no quiere que sea solo cosa de una noche. ¿Sabes? Ella se dio la vuelta y me miró. Si hice alguna cosa mal, no hiciste nada mal. Pero, ¿simplemente resultó salir así? ¿Entonces solamente fue un accidente? No dije eso. ¿Entonces qué dijiste? Mi incapacidad para obtener una respuesta directa me hizo perder la paciencia y alcé mi voz. Solo me das indirectas ambiguas. ¿Qué hay de la franqueza y la sinceridad? Tú no eras así antes. La gente tiende a cambiar. Se adelantó con ritmo lento. ¿Cambiar? ¿Llamas a esto cambiar? Eres una persona completamente diferente ahora. Al igual que Elena, sinceramente. Alisa se detuvo, pero no se giró. No me compares. ¿Entiendes? No me compares con ella. Ella habló tranquilamente, pero había rabia en su voz. ¿Qué? Me dejó a cuadro sorprendido. Me echas la culpa por todo, pero... ¿Y tú qué? Constantemente la estás mirando a ella. Incluso ahora al verme sigues pensando en ella. Espera, ¿qué pasa? ¿Por qué viniste entonces ayer? Podrías haberte ido con ella. Ya lo sabías. ¿Saber qué? Que sabías que te estaba esperando a ti. Parecía ser que hace... Parecía ser que hacer esta confesión fue algo difícil para Alisa, pero al principio le di poca importancia a sus palabras. Bueno, tú me dijiste que fuera ayer, así que yo... No se trata de esto. Alisa rompió sollozos y se cubrió su rostro con las manos. Estaba completamente sorprendido. Todavía no entendía cuál era su indirecta al respecto, por lo que era imposible hablar con normalidad. Lo siento. Perdóname. Deja de disculparte. Pero si dije o hice algo malo... ¿Y qué sentido tiene disculparse si ya lo hiciste? Mejor haberte comportado bien desde el principio. Pero no sé cómo... Alisa me miró. Había tanta pena en su mirada que no pude soportarla y me di la vuelta. Nos quedamos quietos así por un rato. Pronto se recuperó y se incorporó de nuevo. Vale, olvídalo. Continuemos. Naturalmente no podía olvidarlo, aunque quisiera, pero no tenía nada que decir de todas maneras, así que la seguí en silencio. El sol se ocultaba lentamente tras el horizonte. Estaba inmerso en mis pensamientos e incluso me olvidé de esa pesada mochila en mi espalda. Tenía que decir algo. ¿Hacer alguna cosa? Alisa me espera. Por lo menos algunas palabras. Pero... ¿Por dónde debería empezar? Me había acostumbrado a que todo en mi vida fuera bastante simple. Cualquier tarea parecía estar ya terminada tras sólo unos pocos pasos. En vez de considerar el largo camino para mi objetivo, inmediatamente empecé a pensar acerca de los resultados, disfrutando de una victoria aún no conseguida. Además, dudo mucho que hubiera tenido que afrontar una situación similar como esta en el mundo real. Obviamente, durante mucho tiempo había soñado con que una persona se pudiera preocupar por mí. Pero ahora mismo dicha persona está frente a mí, y aún así no siento nada. Y no puedo decirle a Lisa un sí ni un no, tan sólo porque no sé qué sucederá después. Mientras tanto, se oscureció. Supongo que deberíamos hacer una acampada por la noche. No nos queda mucho para llegar. ¿Estás segura? Y aunque fuera así, es mejor viajar durante el día. ¿Tú sabrás? Respondió fríamente. Nos detuvimos al borde de un bosque. ¿Tienes algo útil ahí dentro? Señalé a la mochila. Echa un vistazo. Principalmente habían calzados y ropas, pero en el fondo allí en una revista hay una caja de cerillas, suficientes como para prender un fuego. Pronto estuvimos sentados en un árbol caído y calentando nuestras manos por el fuego. A ver cómo es la ilustración. Ya sabéis que me gusta verlas bien. Está chula. Solamente ahora me di cuenta, al fin, de que me había escapado de aquel maldito campamento. No hallé ninguna respuesta. Por el contrario, todo se había vuelto aún más enmarañado mientras, supongo, me pasaba el resto de mi vida en esta realidad. Si no tomo en consideración todos los aspectos de ciencia ficción, está claro que estoy en alguna parte del sur al final de la década de los 80. Como, y aún más relevante, por qué fui atraído aquí, no es tan importante ahora. En tanto, me tengo que adaptar de alguna forma. Y debería empezar de nuevo con la muchacha sentada a mi lado. Y bien, ¿qué haremos cuando alcancemos el distrito central? ¿Llamar a nuestros padres, que si no? Alisa sonrió astutamente. Ella tenía a alguien a quien llamar. ¿Y luego? Y entonces todo se acabó. ¿Cómo? Bueno, nos iremos a nuestras casas. Realmente no estaba sorprendido por esta respuesta. Sencillamente no había pensado acerca de qué sucedería tras el fin del plazo de la temporada. ¿Y eso es todo? ¿Qué si no? No lo sé. Tras todo lo que ocurrió... Pero es que no ocurrió nada. Me dijo alegremente. ¿Qué quieres decir con que no ocurrió nada? Tendrás una oportunidad para encontrar a Elena. Estaba sorprendido. Alisa lo dijo con absoluta amabilidad. Como si necesitara a Elena. Yo no estaría tan segura. Y yo te digo que estoy seguro. Déjame que sea yo quien decida. ¿Ah, sí? ¿Cuando empezaste a hacer tales tonterías? Hace... De repente me acordé de mi actual edad. Diecisiete años atrás. Bueno, bueno. Admirable. Pero para ser honesta, no me di cuenta de nada de eso. Exactamente que deberías haber notado. ¿Qué eres capaz de decirme algo sin ningún género de dudas? Ella tenía toda la razón sobre este aspecto. ¿Y qué es exactamente lo que quieres escuchar? Ya lo sabes. Este juego de indirectas podía durar por siempre. Si lo que quieres saber es que siento respecto a ti, entonces te hablaré con honestidad. No lo sé ni yo mismo. De eso es exactamente de lo que te estoy hablando. Alisa se dio la vuelta. ¿Pero qué puedo hacer si es la verdad? ¿Y qué puedo hacer yo? No te pido nada. ¿Sí? ¿Estás seguro? Claro. Contesté tras un rato. ¿Y qué estuviste haciendo durante todos los siete días en el campamento? ¿Qué estuve haciendo? Lo estuviste pidiendo, ¿no? ¿Qué estuve pidiendo? ¿Por qué razón? ¿Puedes hablar de alguna manera en la que la gente pueda entenderte? Los que leen la mente están de vacaciones. Si quisieras lo entenderías. No puedo entenderlo sin una explicación. Está bien. Esto es una conversación improductiva. Se puso en pie y se dirigió hacia la carretera. ¡De ninguna manera! Perdí mi paciencia completamente, así que me puse de pie de un salto. Corrí tras ella en un par de zancadas. La agarré de la mano y estiré de ella hacia mí. Pero había calculado mal la cantidad de fuerza que debía usar. Y nos caemos al suelo con Alisa tumbada debajo de mí. Algunas ilustraciones son muy bonitas, la verdad. Su rostro estaba enrojecido y sus ojos estaban brillando. Me sentí confundido, de veras. Solté la mano de la muchacha, pero no se levantó de golpe. Solamente quiero comprenderlo, en que me equivoqué. ¿Por qué? ¿Por qué siempre piensas que hiciste algo mal? Porque también piensas así. ¿Quién te dijo eso? No lo hice. Pero puedo verlo. Lo ves todo, ¿no? Ves y extraes conclusiones de que no deberías interferir, de que deberías quedarte al margen, no decir nada. Saco conclusiones basándome en la lógica. ¿Estás seguro de que tu lógica es correcta? No sabía que contestara eso. Por un rato estuvimos tumbados ahí. Estaba completamente confundido y no parecía que Alisa quisiera continuar nuestra conversación. Finalmente ella me apartó y se puso de pie. ¿Por qué estás aquí ahora, conmigo? Porque todo el mundo se fue del campamento y nosotros nos quedamos. No estoy hablando de eso. Bueno, porque me gustas. Finalmente me atreví a decírselo directamente. ¿Estás seguro? ¿Y qué hay de Elena? Ella siempre estaba a tu lado. Quizás es que ella supone demasiado trabajo. Y yo... Soy muy fácil. Solamente chascas tus dedos y estoy en tu cama. ¡Joder! ¡Qué puta película ser la tía esta! No diría que eso fuera tan fácil con ella. No me atribu... No me atribuyas palabras que no dije. Si no dices nada... Así que no hay mucho que decir. Pero piensas que una docena... Pero piensas por una docena de personas. Bueno... Uy, se me dio. Ella tenía razón. No pensé en absoluto en algo así. Pues entonces me tengo que creer simplemente todo esto. No tienes por qué creerlo. No te obligo. Pero es la verdad. Así que no me inventé nada. Las palabras tienen que ser demostradas con hechos. ¿Y qué es lo que espera de mí? Bueno, podríamos hacerlo otra vez. Dije con una sonrisa estúpida. No tengo ni idea de cómo me atreví a bromear en dicha situación. Especialmente tratándose de una broma como esa. Claro. Venga, vamos. Dijo a Lisa con una voz tranquila. Caminó hasta el fuego y empezó a desnudarse. Me puse de pie de un salto. Corrí tras ella y la agarré de su brazo. ¿Qué haces? Espera. No quise decir eso. Pero bueno. ¿Cuál es el problema? ¿No me necesitas solo para eso? Por supuesto que no. Me has entendido mal. Pues entonces, ¿cómo debería entenderte? Liberó de golpe su brazo y empezó a llorar. Me tumbé junto a ella. La abracé y comencé a acariciar su cabeza. Todo va bien. Cálmate. Déjame sola. Dijo entre lágrimas, pero no intentó liberarse. Verás, tuve una vida complicada antes de este campamento. No solía estar acostumbrado a esto. No sé cómo actuar frente a situaciones como esta. He estado solo durante mucho tiempo, sin amigos, sin seres queridos. Simplemente he olvidado cómo sentir y cómo amar. Me resulta difícil. Es mucho mejor no involucrarse en estos asuntos. Al final, se volvió lo normal no hacerlo. Y aquí estamos, en algo que nunca podría haberme imaginado. No significa que sea un bastardo egoísta. Aunque supongo que tal vez lo sea. No puedo hacerlo así, de inmediato. Alisa no respondió y continuó llorando. Pero sé una cosa, ciertamente. No hay nada entre mí y Lena. Ella es una amiga, nada más. Nunca la veo de otra manera. Y te necesito. No solamente para lo que tú crees que quiero. Simplemente es que no sé cómo decirte las cosas que quieres escucharme decir. Comportan obligaciones. Verás, ahora estoy en una situación donde no sé ni tan siquiera qué es lo que me sucederá. Y aquí... Alisa no parecía estar escuchándome en absoluto. O sencillamente no se creía en mis excusas. Bueno, debería estar orgulloso de mí mismo. Hice llorar a una muchacha. ¿Y qué muchacha? Alisa. Quien a primera vista parecía ser completamente ajena a cualquier sentimiento romántico. ¿Sabes? No puedo tomar esta decisión por ambos. Únicamente puedo decir por mí mismo que estoy preparado para estar contigo. De apoyarte. De protegerte. Pero tú... ¿Para qué me ibas a necesitar? No tengo nada en mi alma. No sé qué es lo que quiero de esta vida. Además, estoy aquí ahora. Pero mañana puede que me haya ido. Alisa dejó de llorar por un instante. ¿No entendiste que yo ya tomé esa decisión hace ya mucho tiempo? ¿Entonces? Alzó su mirada hacia mí con los ojos llorosos. Pude ver felicidad en ellos por un instante. Alisa se lanzó a mis brazos y me besó dulcemente. Fue el mejor beso de toda mi vida. No, no era tan pasional como el de ayer por la noche. Pero había tanta ternura, confianza y amor que, sencillamente, me derretía en ella, en sus labios, en sus brazos. Me olvidé de todo. Sobre el campamento, sobre mi pasado y las dudas que me atormentaban justo hace un momento antes. Ella era todo lo que yo necesitaba. Ahora. Y para siempre. Este beso podría haber durado para siempre, pero de repente una bocina se escuchó cerca, como si estuviera dentro de mi cabeza. Me giré hacia la carretera y vi un autobús. Un antiguo Líaz. Era como uno normal y corriente. Por un rato nos quedamos abrazados y lo miramos. Pronto el conductor salió fuera y nos gritó. ¡Ey, palomitas! Este es el último autobús hacia la ciudad. ¡Os venís! ¿Nos vamos? Dijo Alisa alegremente. Nos pusimos de pie de golpe. Agarré la mochila, cogí a Alisa por la mano y corrimos hacia el autobús. En un par de segundos nos acomodamos en los asientos de atrás. El conductor nos gritaba alguna cosa desde su lugar, pero no la escuché. Ahí va, una embarcación de rescate dirigiéndose hacia una nueva vida. Miré a Alisa. Estaba ansioso de decirle alguna cosa, de continuar la conversación de antes junto al fuego. Ella estaba durmiendo tranquilamente, descansando su cabeza en mi hombro. No la desperté. No había necesidad. Teníamos mucho tiempo por delante nuestro. No había nadie en el autobús salvo nosotros. El autobús iba rápido, dejando atrás no únicamente mi vida anterior, sino también la semana que había transcurrido en el campamento de pioneros llamado Sobionok. Tuve más sucesos a lo largo de estos siete días que durante todos los años de mi vida real. ¿Y qué más? ¿Y qué más me estaba esperando más allá en el futuro? Los paisajes comunes de los alrededores que se veían a través de la ventana no me interesaban mucho. Tan solo observaba dormir tranquilamente a Alisa. Mi corazón estaba lleno de calidez y calma, y mi cabeza al fin detuvo la zozobra de pensamientos. Pero la felicidad es un estado frágil. Muchas cosas la pueden destruir. El tiempo, por ejemplo. Cuanto más tiempo dura tu felicidad, más común se vuelve. Las emociones se atenúan. Nuevos problemas y preocupaciones surgen. Me sentía bien, pero el cansancio acumulado no me permitió disfrutar el momento. Me dormí. Parece que me estoy volviendo viejo. El día se terminó y el agotamiento debería haberse ido hace rato ya, pero todavía me siento mal y mareado. A pesar de cuán duro lo intenté, era incapaz de abrir mis ojos. Me di la vuelta. Me pregunto qué me espera en el distrito central. ¿Cómo voy a vivir? Quizás no sea tan malo. Una cosa segura es, y es que no sé por dónde empezar. Pero por otra parte este mundo no parece hostil. Sin muchas cosas de aquí, todo el mundo habla ruso. Pues entonces, tal vez no va a ocurrir nada malo. Repentinamente me sentí muy enfermo. Maldita sea, creí que ya lo había echado todo ayer por la tarde. Me las apañé para llegar hasta el aseo, moviéndome instintivamente. Tras un rato, cuando mi sucio negocio se acabó, retorné a mi habitación. Y entonces me di cuenta. He vuelto a mi viejo piso. Sin embargo, no es tan viejo. Parece que nada cambió durante la semana de mi ausencia. Las capas de polvo no crecieron más. La posición del teclado, la inclinación de la pantalla y la mancha de una estaza de té en la mesa sorprendió a mis ojos. Teóricamente, un hombre en mis condiciones no debería percatarse de semejantes detalles. Pero toda la habitación atrajo mi atención hasta el más mínimo detalle. Como si parpadearan con diferentes colores. Los calcetines estaban tirados exactamente de la misma manera en que habían estado antes. La manta estaba puesta de manera arrugada en la cama sin hacer tal como estaba antes. La sucia ventana mostraba el mismo panorama de la calle como un cinescopio estropeado. Intenté en vano estar aterrorizado, por lo menos asustado. Quizás sea el efecto de un trastorno. Trastorno de estrés postraumático o algo así. Después de todo, hace varias horas antes tampoco creía que retornaría al mundo real. El campamento de pioneros, las muchachas, Alisa. El mítico distrito central al que habría llegado de no ser porque me había despertado en mi piso. Todo aquello me empezó a parecer real. Quizás mis fantásticas vacaciones a Sovionok fueron solamente un sueño. Mis pies comenzaron a acumular círculos alrededor de la habitación. Sostuve mis manos detrás de mí y empecé a pensar sobre ello. Solamente una cosa está clara. He retornado tan repentinamente como llegué allí. Sin aparente motivo o razón. Tal vez haya algún tipo de explicación, pero está más allá de mí. O de humana comprensión. Tanto si fue un engaño por fuerzas interesterales o un ente supremo, como experimentos del gobierno, creí menos probable la última, no dejaron prueba alguna. Si era incapaz de hallar respuesta en el campamento, sería una estupidez esperar que las cosas se aclararan aquí. Es como buscar evidencias o pruebas en una casa que ha sido quemada hasta las cenizas. Incluso si un crimen fue cometido, todas las pruebas fueron destruidas por el fuego. Tal vez si tuviera las habilidades y el equipo de un criminólogo podría hallar algo, pero... Las memorias de la semana que pasé en el campamento son todo lo que tengo. Pero no fue un sueño, lo sé con seguridad. Mi agotamiento era completamente real. Mis sentimientos y emociones fueron genuinas. No solamente producto de un sueño. Por lo tanto, estuve allí. Me pasé una semana en el campamento Pioneros Obionok, con la líder del campamento y los pioneros. Ali con Alisa. Sus recuerdos me hicieron suspirar. Habría sido genial irse con ella. Espera un minuto. ¿Qué pasa conmigo? ¿Debería estar alegre y retornar a casa, al mundo real? ¿O no debería? Por ahora simplemente no podía evaluar la situación de manera razonable. No sabía si quería quedarme allí o si quería disfrutar de mis retornos largamente esperado. Me precaté de una moneda de 5 rublos en la mesa. La cogí y empecé a lanzarla sin propósito alguno contando el número de caras. Hace mucho tiempo, quizás en la época del instituto, escuché que en un infinito número de lanzamientos las probabilidades no son del 50%. Para caras y cruces. Tal vez porque una moneda no tiene una forma y peso perfectos, o por otra razón. Sin embargo, tras un rato conté con 70 caras y 71 cruces. Así que la teoría de la relatividad se da. Pero no soy quien para decirlo, no sé mucho sobre ello. Recordé mi infancia cuando había escuchado la palabra cruces por primera vez. Por alguna razón siempre me hacía pensar en el aparejo de un barco. Tal vez haya algo lógico en esto. Un aparejo en un barco se constituye de mástiles y vergas en perpendicular, haciendo cruces. Ahora esta teoría me resulta extraña. Pero a la vez tampoco podía encontrar cualquier conclusión evidente para rebatirla. Pues bien, significa eso que los aparejos salen más frecuentemente que las caras. Pero uno debe considerar a sí mismo que un aparejo también tiene cara donde le sopla el viento. Así que, joder chaval, que chapas me estás dando. Me estiré de mi cabello y suspiré cansado. Eso, estirate el cabello chaval, deja de darle vuelta, sigue con la historia. Por otra parte, ¿cuál es el momento idóneo? ¿Qué está bajo mi control? Si no me molesté de hallar respuestas durante una semana allí, ¿qué sentido tendría pensarlo ahora? Quizás solo debería intentar volver a mi vida normal y corriente. Las palabras normal y corriente eran difíciles para mí. ¿Por qué escogí tales específicas palabras? Podría haber dicho pasada, anterior u otra cosa. Supongo que porque era lo que estaba acostumbrado. Esa es la más obvia respuesta. Como suelen decir, cuando te acostumbres a algo se vuelve una reacción instintiva. Al instante, todos los sucesos de la última semana flotaron frente a mis ojos. ¿En serio que no me quería ir de allí? Fue solo una semana suficiente para acostumbrarme a los recados de Olga Mitrien a todo el rato. Las bromas y burlas de Uliana por ahí o el descaro y las tomaduras de pelo de Alisa. No tenía respuesta para esta cuestión, pero es obvio que ya las echaba en falta. Aunque estoy seguro de que ya nunca retornaré allí. Obviamente no sabía si la fuerza que me llevó allí querría divertirse otra vez conmigo. Y una y otra vez. Es posible. Pero por ahora tengo lo que tengo. Una aventura que recordaré para el resto de mi vida. Maldita sea, ¿cuánta gente consigue experimentar algo como eso? Incluso libros o sueños sobre tales cosas son inimaginables. La cosa más importante es que no era la malvada isla del Dr. Monroe, sino un campamento de pioneros soviéticos con pioneros normales. Y su ordinariedad fue sobrepasada por la asombrosa materialización de mi llegada allí. De todas formas, no fue la peor experiencia de mi vida. Quizás fue una de las mejores. Obviamente, es triste que todo haya terminado a medias, pero toda historia tiene un final. Está bien que haya terminado de esta manera. ¿Quién sabe qué podría haber ocurrido? El tiempo pasó. Los hechos que tuvieron lugar en el campamento ahora parecían más bien una novela fascinante que una vez leí. No, no los he olvidado del todo. Podría recordarlos hasta el más mínimo detalle. Recuerdo como de niño solía estar bajo una manta con una linterna, leyendo un fascinante libro sobre naves espaciales hasta que amaneciera. A veces era incapaz de levantarme para ir al instituto. Mis padres siempre solían regañarme por eso. Pero con cada noche que se acercaba, cuidadosamente pasaba cada página tratando de absorber cada pequeño detalle de la historia. Tuve una sensación similar con el campamento de pioneros. La realidad, si pudiera considerarla como tal, me parecía ahora más como un libro. No creo que fuera malo en absoluto. Al final, lo importante es recordar y no es relevante tanto si esas memorias son recuerdo de una presentación de diapositivas como si son de fotografías, de vídeo o audio. Ahora cada autobús me hace sentir tanto miedo como esperanza. Al principio di alguna vuelta sin propósito alguno por la línea 410. En diversas ocasiones me rendí dormido en el mismo asiento. Pero no sucedió nada, ni un ápice de algo sobrenatural. A medida que el tiempo transcurría, dejé de tomar esos inútiles viajes. Alguna cosa cambió de mi vida. No podía ser de otra manera. Un par de semanas después de mi retorno al campamento, agarré mi guitarra a la cual estaba en un rincón cogiendo polvo en la soledad. Al tocar un par de acordes me acordé de Alisa. Para mí su imagen era inseparable de este instrumento. Al principio no se me daba bien. Tablet simplemente no tuviera talento para la música. Comencé a leer de forma autodidacta libros y a ver vídeos de lecciones. Por otra parte, todo el esfuerzo ya no suponía una carga para mí. Sencillamente tocaba los acordes y pulía mis habilidades. Y como con cualquier otro tipo de actividad, incluyendo la música, la práctica hace la perfección. Aproximadamente medio año después me di cuenta de que logré algunos resultados. Por lo menos ahora podía tocar con soltura partes de mis canciones favoritas. Satisfecho con mis progresos, puse un par de anuncios en foros de música tratando de formar mi propia banda. Todavía no tenía idea de qué tipo de música quería tocar. Mis gustos variaban de algo muy heavy a bandas sonoras de anime. Al principio me pareció imposible. Tenía que comunicarme con extraños. Y si somos muy diferentes, y de todas formas. ¿Cómo le explico a los demás qué tipo de música quiero hacer? Pero todo fue muy fácil. Las potenciales candidatos resultaron no ser aterradores y nuestros gustos eran casi los mismos. Después de todo compartíamos los mismos objetivos. Así que los problemas que surgían a raíz de la falta de comprensión podían ser resueltos. Y pronto tuvimos una banda. De repente descubrí mi talento como compositor. Habiéndome pasado días y noches enteras con el editor de notas y los secuenciadores, empecé a componer cosas aceptables. Al menos en opinión del resto de miembros de la banda. Y de los compañeros a los que les mostré mis canciones. Muy pronto hicimos nuestro primer concierto. Un club de poca importancia con poco más espacio que mi dormitorio. Tres asistentes y medio más que no estaba exactamente sobrio. Estaba atrozmente ansioso y el sonido del equipo estaba constantemente funcionando mal. Pero todo eso no me molestó porque estaba feliz. Puesto que este fue solo el primer paso para el éxito. Sin embargo, pasó mucho tiempo antes de que fuéramos invitados de nuevo. Con gran dificultad logramos grabar tres pistas y publicarlas en internet. Las críticas estaban lejos de ser eufóricas. Pero no me molestaba mucho. Era solamente el comienzo. Tal vez algunos consideraban música simplemente una actividad de ocio o algo pasajero. Pero yo me lo tomaba en serio. Después de todo, era yo quien fundó la banda. Y también todas las composiciones de música eran mías. Sentí una responsabilidad personal por el destino de mi obra. Cada momento libre que tenía, lo invertí en mejorar mi técnica para tocar. Y tras un año, ya podía decir con confianza que era el peor guitarrista del mundo. Y entonces recibimos algo de popularidad. Dábamos conciertos casi cada semana y finalmente fuimos retribuidos. No era importante que solamente fueran 5 rublos por persona. El hecho de que nuestro trabajo estuviera en demanda y alguien estuviera dispuesto a pagarnos por él, incluso a pesar de que normalmente éramos el calendario de otras bandas, era lo que en verdad importaba. Estaba sentado frente a la pantalla, torturando una guitarra. La fecha del próximo concierto estaba enmarcada con un círculo en el calendario del escritorio de la computadora. Solo pensaba... Solo pensarlo se me ponía la piel de gallina. Era la primera vez que íbamos a ser las estrellas principales. Y asimismo teníamos una presentación de un álbum. Me preguntaba cuántos discos venderíamos. Desde luego, la era del disco compacto ya se terminó, pero todavía hay quienes lo aprecian. Y quizás algunos lo comprarían solamente para mostrar su apoyo a nuestra banda. Miré la fecha una vez más. Sí, hace exactamente un año que retorné de Sovionok. Mi sonrisa se reflejaba en la oscura pantalla. Me pregunto si a Lisa le habría agradado mi música de existir en este mundo. No lo creo. Ella preferiría clásicos del rock soviético. Pero quién sabe. Toqué un par de complicadas partes con la guitarra y concluí, con un sentimiento de satisfacción, que el sonido de mi guitarra superaba de largo el de las guitarras urálicas soviéticas, y que mi habilidad era superior al de los guitarristas de mi misma época. Me pregunto cómo habría logrado todo esto sin aquellos fantásticos sucesos. Improbablemente. No tiene nada de raro. Mucha gente cambia su vida tras estar al borde del límite. Evidentemente, nada peligroso sucedió entonces, ya que una conmoción psicológica es una buena sustituta para un grave peligro. Ensayé una vez más mi parte. Puse la guitarra en el maletín, empaque todas mis cosas y me dirigí hacia la salida. Hacía frío fuera, justo como aquel día. Lentamente me aproximé a la parada del autobús de la línea 410. ¡Qué coincidencia! Estoy yendo al club justo en este mismo autobús. Con el corazón encogido, conté los segundos. Pronto el autobús llegó. Descuidadamente abrió sus puertas y se tragó unos cuantos pasajeros. Era una noche de invierno justo como entonces. Los coches iluminaban el exterior con sus faros, prendiendo la ciudad mientras se preparaba para dormir. Cuanto más cerca estábamos del centro de la ciudad, mucha más gente se encontraba en las calles. Algunos de ellos charlaban alegremente, otros estaban detenidos frente a magníficos mostradores de tiendas de ropa y otros tantos se daban prisa hacia alguna parte, sin prestar atención a nada. Este día no tenía deseo alguno de retornar a aquel campamento. En cualquier otro momento tal vez, pero hoy no. Debo tocar en el concierto y todo lo demás se puede ir al infierno. Tenía un objetivo claro y nada más me importaba. El club era considerablemente grande comparado con el primero en el que tocamos nuestro primer concierto, pero por ahora estaba vacío. Empezamos la comprobación de sonido. No podía escuchar la batería a través del monitor de altavoces, con lo cual traté desesperadamente de explicárselo al técnico de sonido. Sonido afinado, dispositivos instalados, lista de canciones preparadas, ¿preparados para roncarrolear? Pero es un día especial, no hacemos el calentamiento. Otros tipos se ocupan del calentamiento antes de nuestro concierto. De este modo entramos al final. Mientras escuchaba la primera banda me percaté de que tenían mucho que mejorar. Por otra parte no éramos mucho mejores no hace mucho tiempo. A medida que el tiempo se acercaba a nuestra actuación mi tensión crecía enormemente. Vamos, que estaba literalmente temblando de ansiedad. Decidí no escuchar a la otra banda y esperé tranquilamente en los vestidores. A juzgar por sus expresiones mis compañeros estaban del mismo humor. Estuvimos en silencio. En realidad no teníamos nada que contarnos. Nuestras partes habían sido aprendidas perfectamente y perfeccionadas largo tiempo atrás. Solo los nervios nos podían poner en aprietos, pero ya teníamos algo de experiencia así que tú diría bien. Por lo menos me consolaba a mí mismo con esta idea. Y ahora, al fin la hora llegó. Vamos a ver la ilustración. No recuerdo cómo entramos en el escenario y saludamos a la audiencia. Mi perfección se concentró con el primer acorde de la primera canción que se escuchó por los altavoces. Mientras estaba sentado en los vestidores traté desesperadamente de hacer entrar en calor mis helados dedos, pero ahora recorrían las cuerdas en el más mínimo error, como si estuvieran encantados. Una idea me vino a la mente, porque aún así no cometo ni un solo error. Cuando había tocado todas estas partes en casa durante los ensayos nunca lo había pensado, lo había dado por sentado. Pero ahora, cuando está frente a una audiencia se siente diferente. En alguna profunda parte de mi mente estaba la idea de que en cualquier momento pronto mi dedo se resbalaría y, gracias a Dios, mis pensamientos no interferían mientras tocaba. Nuestra actuación estaba llegando a su fin, y ahora era el momento del difícil solo que estuve aprendiendo por tanto tiempo. Llegados a ese punto mis nervios se desvanecieron y lo toqué perfectamente, incluso mejor que durante los ensayos. Finalmente nuestra actuación y el concierto rompió en un gran aplauso. Sonríe incómodamente, al menos eso pensé, y me incliné en diversas ocasiones con el resto de la banda. ¡Nos gritaron otra! Incluso sin que ellos gritaran estaría encantado de tocar otra, pero nos quedamos sin más canciones en tanto que solo éramos una recién formada banda. La euforia reinó los vestidores mientras nos felicitábamos y abrazábamos unos a otros. El sonido de las botellas de champán al abrirla resonaban en las paredes. Todos nuestros discos habían sido vendidos, lo cual me hizo incluso más feliz. Finalmente también lo conseguí. Es imposible predecir el futuro de nuestra banda o de nuestra aventura con la música. Pero una cosa estaba clara, al fin encontré algo que realmente me interesaba y a la que puedo dedicar mi vida entera. Asimismo, puedo hacer que otras personas distintas de mí sean felices también. Ahora era probablemente el hombre más feliz sobre la tierra. Al menos seguro que era el mejor momento de mi vida. El club está vacío. Los instrumentos son guardados y estoy esperando a los demás para irnos a casa. ¡Hey! Mírala, ahí está Lisa. ¡Qué cara de pilla que tiene! Me di la vuelta y vi una muchacha que estaba a mi lado. Su tono de voz no era muy cordial, pero tampoco era hostil. Me gustó tu actuación. Gracias. La oscuridad del club me impedía ver con claridad su cara, pero estaba seguro de que me resultaba extremadamente familiar. ¿Y tú? Di un paso adelante. ¡Exacto! ¡Era Lisa! Me quedé de piedra, incapaz de hablar. ¿Qué pasa conmigo? Nada. Es solo que creo haberte visto en alguna parte. Decidí no abordarla con preguntas sobre el campamento de pioneros. Después de todo, es posible que esta muchacha meramente se parezca a ella. O algo así. De todas formas, era obvio que ella me veía por primera vez. O al menos lo aparentaba. Bueno, puede ser verdad. Ella me miró detenidamente. Mi nombre es Semyon. Forzando una sonrisa artificial le ofrecí mi mano. En realidad lo sé. ¿Cómo? Lo leía en internet. Sí, claro. ¿Y tú eres? ¿A Lisa? Respondió un tanto confusa. Entonces tenías razón. Pero, ¿hasta qué punto estaba en lo cierto? Escucha, ¿fuiste a un campamento de pioneros de niña? No. ¿Por qué lo preguntas? Solamente, solo me pareció haberte conocido allí. ¿Cómo podrías conocerme allí si no he estado nunca? Sonrió. Definitivamente todos los músicos sois algo raros. No lo dudes. Bueno, solamente quería decirte que tu música no está mal. Alisa se dio la vuelta para irse. Sentí que tenía que hacer algo o decir algo. ¿Vendrás a nuestro siguiente concierto? ¿Cuándo es? Para ser sinceros no tenía ni idea. ¿Pronto? Sí, quizás. ¿Envíame un mensaje? Claro, por supuesto. Nos intercambiamos los detalles para contactar entre nosotros. Pues ya nos veremos en otra ocasión. Probablemente. Hay que enviar un whatsapp. Se despidió con la mano y se fue. Obviamente no tenía ni idea de si era exactamente la misma Alisa que conocía en el campamento. Cualquier teoría era inválida por la absoluta ausencia de pruebas. Pero en aquel momento era la última cosa que me preocupaba en tanto que estaba lleno de emociones. Tanto por el concierto en sí como para el encuentro con Alisa. Después de todo nada me impide llamarla y luego ya veremos. Sonreí, cargué en el hombro con mi guitarra y empecé a caminar hasta la parada al autobús de la línea 410 con mis compañeros. Cada historia tiene su principio y su final. Cada historia tiene su lienzo, su sinopsis, su contenido, sus momentos claves, su prólogo y su epílogo. Y no hay libro que, tras releerse, no fuera a revelar nuevos detalles de los que antes no te percataras. Cada historia tiene su principio y su final. Casi todas. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado el final bueno de Alisa. Más similar al de Juliana que al de Elena, que ya pudimos ver. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo que será el final malo de Alisa. A ver si os gusta esta otra. Y bueno, pues hasta aquí ya. Bien. Gracias por ver el video.